No por deseo propio, Maradona ocupó muchos espacios en los medios de comunicación por su convulsa vida personal. Un matrimonio, varias parejas y muchas amantes conformaron el panorama sentimental del astro argentino, quien partiría el miércoles 25 de noviembre del año 2020 a la edad de 60 años. Con todas ellas conoció la pasión y con todas ellas acabó mal, tan mal que incluso llegó a los tribunales. Algunas de sus mujeres le acusaron de maltratarlas, tratarlas mal, el de llevarse su dinero. Él las acusaba de que querían era llevarle todo el dinero. Tendría muchos hijos, ¿cuántos? es la pregunta. Y eso hasta ahora es una incógnita, pues hay 5 reconocidos y varios más esperan por ser reconocidos. Hay unos que aseguran que son 11 los hijos que faltan por reconocer de Maradona. De su cantidad de novias y amantes, por las que pasó. Tras la partida de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, como lo fue Maradó, Maradó, Maradó. Comenzará también una lucha, tanto material como sentimental, por el legado de Diego. E inmediatamente se les viene a la venta a todos ustedes, bueno, ¿y qué patrimonio dejó el Diego? Sea poco o mucho, entre sus herederos, les aseguro que la batalla estará garantizada. Hay pistas que señalan que así ocurrirá. La última y más significativa, Maradona no logró reunir por primera vez a todos sus hijos el día de su último cumpleaños como le hubiera gustado. Sí, y resulta que este era un deseo que le acrecentaba en su última etapa de vida. Intentó reparar todos los daños, intentó reunirse con todos sus hijos, como si ya supiera que venía. Dentro del campo del juego, Diego Armando Maradona se convirtió en el mejor futbolista de la historia de Argentina. Desde la India hasta Japón, era reconocido y vitoreado. El Diego, quien nació en uno de los barrios más humildes, más pobre de la capital bonaerense, Villa Fiorito, deja tras su partida una biografía plagada de excesos. Así, que si quieres saber más de qué dejó Diego Maradona, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Maradona no es un hombre cualquiera. Maradona es un hombre pegado a una pelota. Así empezaba la letra de la canción de Calamaro. En honor a Diego Armando Maradona. Sin duda alguna, este tipo marcaría un hito en la historia del fútbol argentino y en la vida de cada uno en su natal argentina. Todo el mundo lo vitoreaba, a pesar de que no era su comportamiento el más ejemplar en la sociedad. Tenía un abogado muy amigo suyo, llamado Matías Morla. Que precisamente por ese comportamiento errático que tenía, necesitaba pronto un auxilio. Una de las personas que ha estado más cerca de Maradona en sus últimos tiempos precisamente, fue el abogado Matías Morla. Él desveló un deseo que sentía Diego Armando. Reunir a sus cinco hijos reconocidos, Dalma y Yanina. Diego Junior, Hanna y Diego Fernando. Maradona tiene otros seis hijos que están tramitando la afiliación ante la justicia. Cuatro en Cuba, Javielito, Alú, a Joana y a Harold. Todos entre 19 y 21 años actualmente. Diego es muy respetuoso con el derecho a la identidad, con el tema de que sepan si es hijo o no. Creo que a esta altura tiene cerrada la secuencia de quienes eran sus hijos. Si la justicia reconoció a un nuevo hijo, entonces habrían que ver el vínculo a formar. Sostenía su abogado días antes de su inesperada partida de Diego. El quinto de los ocho hijos de Doña Tota y Don Diego se casó por todo lo alto en 1989 con Claudia Viña Fañe, una rubia muy bella, ante 1.300 invitados, entre ellos el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, y el magnate italiano Silvio Berlusconi en Luna Park. La pareja cedió el sí cuando ya habían tenido dos hijas, a Dalma Nerea nacida en el 87 y a Janina en el 89 y se mantuvo unida de forma muy casual. Todo hasta el año 2003, cuando decidieron divorciarse e iniciaron una larga lista de peleas en tribunales, con acusaciones cruzadas de apropiación de bienes, irregularidades en el reparto y despilfarro. Las hijas de su primer matrimonio, Dalma, es actriz y está casada con el jugador de rugby Ariel Caldarelli, mientras que Janina optó por la moda con la creación de la línea de ropa Catarsis e hizo abuelo por primera vez a Maradona en 2009, al dar a luz a Benjamín Agüero. Su matrimonio con el futbolista El Kun Agüero se rompería en el año 2012, algo que Diego lamentaría. Las dos hermanas fueron durante años las únicas hijas reconocidas por el astro argentino Diego Armando Maradona, pero en 1995 aceptó en público la paternidad de Diego Junior, el primogénito, el joven, fruto de su relación con la italiana Cristiana Sinagra durante su etapa en el Nápoles. Nacería en el 86, el año en el que su padre lideró a la selección argentina, campeona mundial de México. La cuarta de sus hijas fue Hanna, nacida en 1995, del romance que el pelusa mantuvo con Valeria Zabalain, aunque no la reconoció hasta que su hija cumplió la mayoría de edad y se presentó ante él en un gimnasio y lo tomó por sorpresa. Su relación se volvió muy estrecha a partir del año 2019 y ambos convivieron durante la pandemia. El acercamiento con Hanna tuvo lugar después de que Janina asegurase en 2019 que su padre estaba algo enfermo. El quinto de los hijos reconocidos de Maradona es Diego Fernando. Su madre, Verónica Ojeda, estuvo en pareja una década con Maradona, pero él la dejó en el año 2013, cuando Ojeda estaba en estado de gestación. Después de la ruptura, el jugador demandó a su expareja por exhibir fotos del bebé en las redes sociales. Su último noviazgo fue con Rocío Oliva entre el año 2013 y 2019, años en los que Maradona vivió entre Emiratos Árabes, México y Argentina, para desempeñarse como entrenador. Como sus anteriores parejas, el distanciamiento estuvo acompañado de pleitos judiciales. En 2019, el abogado de Maradona, Marcelo Morla, reveló que el futbolista tenía otros tres hijos en Cuba e insinuó la existencia de un cuarto. Habrían nacido entre el año 2000 y 2005, cuando mudó su residencia a la isla caribeña para tratar sus excesos. Según medios locales, la lista de abástagos podría extenderse hasta 11. La fortuna que heredarán sus descendientes es difícil de calcular, porque tuvo ingresos millonarios, pero también gastos excesivos. En el año 2014, se estimó en unos 75 millones de dólares la fortuna de Maradona, algo así como 63 millones de euros, para que entiendan. Entre sus bienes destacan cinco viviendas distribuidas entre Buenos Aires y su periferia, y varios autos de lujo. También hay excentricidades como un anillo de brillantes, valorado en 300 mil euros, que adquirió en Bielorrusia y usaba como amuleto en el banquillo de gimnasia esgrima de la plata. Y una camioneta anfibia que podía navegar. Esos son algunos de los bienes que tenía Diego Armando Maradona, pero se estima que en la actualidad podrían llegar a los 100 millones de dólares. Cuando el miércoles 25 de noviembre del año 2020, Maradona partió, se extinguió su llama. Solo lo acompañaban dos de sus amigos, esos con los que él conformó su otra familia. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!